¡Hey! Muy buenas a todos, aquí soy PICTRAÑOS, el 39º video de cómo hacer un dibujo y esta vez vamos a hacer a Bridge Bomber de Fortnite. El video lo vamos a resumir en un minuto, a ver qué tal, espero que les guste, así que vamos allá. Gracias por ver el video. Y pues bueno, espero que les haya gustado el dibujo y si es así por favor comenten, compartan y suscríbanse porque siempre alegra el día y pues bueno, nos vemos en la próxima y adiós.